Hola, hola, bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Ojo, cuidado, que hoy hay algo que contar. ¿Qué pasa, familia de infectados, a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de Los Ángeles Lakers en español. Ya lo sabéis, la comunidad de Los Ángeles Lakers en español más grande del mundo, como me gusta decir esa frase. En el día de hoy, antes de empezar con las palabras, el zasca de LeBron James a Kawhi Leonard, las palabras de Jabal Magui, ojo que me han gustado mucho las declaraciones de Jabal Magui y muchas cosas más de Los Ángeles Lakers, pues te tengo que comentar una cosa. En este vídeo me vas a ver solo, sí, me vas a ver solo básicamente por el hecho de que Pichu Ruas no está bien. Pichu Ruas ayer tuvo un accidente de coche, tuvo un accidente de tráfico, tranquilos, está bien, está bien, pero dolorido, dolores en el cuello, dolores en la espalda y el coche, bueno, ni qué contaros. Para el arreglo, todos los mensajes de apoyo a Pichu Ruas que no puede estar hoy con nosotros, pues ya sabéis, abajo en comentarios, darle mucho ánimo, mucho apoyo, todo el que yo le he dado desde ayer hasta ahora y el que seguiré dando hasta que mis días terminen, porque es una maravillosa persona a la cual la quiero mucho y que no me gusta hacer estos vídeos solo. ¿Puedo hacerlo solo? Sí, pero no me gusta hacerlo solo porque sin Pichu falta algo en este canal. Una vez dicho esto, no lo has dicho tú, no lo he dicho yo, lo dice LeBron James. Y sí, el zasca de LeBron James es hacia Kawhi Leonard. Ya sabéis que Kawhi Leonard no jugó el partido contra Milwaukee Bucks por load management, básicamente para descansar, ¿no? Para descansar. Y LeBron James, pues bueno, es preguntado acerca de estas declaraciones, ¿no? Este suceso de Kawhi Leonard. Y dice así, LeBron James, atentos al zasca, ¿eh? Es muy sencilla la frase y muy corta, pero es un zasca. Si estoy lesionado, no voy a jugar. Y si no lo estoy, pues voy a jugar. Así lo he hecho siempre, jugaré siempre que esté bien. Esas son las palabras de LeBron James hacia, básicamente, Kawhi Leonard, ¿no? Respondiendo a la pregunta de los periodistas de, oye, visto de Kawhi, tú vas a descansar a lo largo de la temporada. Bien, pues ya tenemos la respuesta de LeBron James. No va a descansar, a no ser que esté lesionado. Ya estamos muy acostumbrados, ¿no? En Los Ángeles Lakers, a toda la era de Kobe Bryant, en la que incluso, no es que si estuviera lesionado o no estuviera lesionado, es que incluso lesionado jugaba hasta que no. Con un pie, con un pie podía, con una pierna, con un dedo. Da igual, el Kobe Bryant seguía jugando. Y LeBron James, pues parece ser que no está por la labor en esta, su 17 temporada, 17 temporadas en la NBA, de descansar, como lo está haciendo Kawhi Leonard con Los Ángeles Clippers. Vamos a ver si eso luego no pasa factura. Pero me gusta, me gusta mucho lo que dice LeBron James. Tiene que jugar, si está bien. Y como está bien que Pichu no lo ha dicho durante todos estos últimos días, que ha estado entrenando, que está mejor que nunca, pues va a jugar LeBron James partido sí y partido también. Y ahora nos vamos con el otro, con la ceja. Y es que Anthony Davis ha hablado del partido del otro día, ¿no? En el que le pusieron zona. Miami Heat puso una zona 2-3 a Los Ángeles Lakers. Y ahora sí voy a sacar la pizarra, porque Anthony Davis nos dice así cómo se sintió el otro día ante esa zona que muchos equipos, cuidado, que puedan hacer zona contra Los Ángeles Lakers, ante esa defensa. Dijo, estaba en una zona, sabía lo que iba a estar abierto. Una vez que tengamos la pelota en el medio del piso, recogerá su veneno. Muy a lo mamba mentality aquí Anthony Davis. Dice Anthony Davis también, puedo anotar o lanzar el globo, el Alijub, a Jabal o a Dwight Howard, o encontrar a los tiradores en las esquinas. Así que una vez que conseguimos que el balón estuviera en el poste alto de la zona, el resto estaba haciendo su jugada. Bien, os lo voy a explicar muy fácilmente lo que está diciendo, para quien no lo sepa, lo que está diciendo Anthony Davis. Voy a sacar la pizarra como a todos vosotros os gusta. Ya tengo colocado aquí, ya tengo colocado aquí, ¿vale? A Los Ángeles Lakers. Base, escolta, alero, Anthony Davis es el 4. Voy a quitar esto. Anthony Davis es el 4. Y en el 5 sería, voy a jugar, por ejemplo, ya van aquí. Bien, ellos se ponen en zona 2-3. Esto significa que hay 2 arriba, 3 abajo. ¿Y por qué no lo pongo aquí abajo el tercero? Porque siempre tiene que estar pendiente de Anthony Davis. Bien, pues en esta zona 2-3, cuando Anthony Davis coge el medio y se da la vuelta, si este defensor no sale a defenderle, tiene tiro libre. Tiene un tiro fácil, un tiro libre para Anthony Davis. Y si no, nuestros jugadores 3 y 2 se tienen que abrir a la esquina para que estos dos jugadores estén pendientes de ellos. Y por lo tanto, ¿quién queda libre aquí? ¿Quién queda libre por debajo de la canasta? Un Dwight Howard o un Javon Magui que simplemente tendría que recibir el Ali Hub o el pase en globo, como bien ha dicho la ceja, Anthony Davis, para meter la canasta. Por lo tanto, ataque de zona perfectamente ejecutado por Frank Vogel y por su equipo técnico, bueno, planeado y ejecutado esta vez por Anthony Davis, Dwight Howard y Los Ángeles Lakers que funcionó muy bien. Así que sabemos atacar las zonas. Cuidado equipos que no vais a poder con Los Ángeles Lakers. Y ahora nos vamos a las palabras de este mismo, de Jabal Magui, un jugador que estuvo muy bien en el último partido, ¿no? Por fin estuvo bien en este último partido y de que habla de los minutos que puede estar en cancha y de cuál es su objetivo personal y colectivo con Los Ángeles Lakers. Dice así Jabal Magui. Bueno, hace un año no estábamos ganando, entonces son tus prioridades, ¿sabes lo que digo, ¿no? Quiero ganar, entonces si eso es lo que tenemos que hacer para ganar, eso es lo que tenemos que hacer. Si tengo que jugar menos, jugaré menos. Si tengo que jugar más, jugaré más, pero quiero ganar. Estar en Golden State Warriors me lleva a una mentalidad en la que no me preocupan los minutos. Estoy preocupado por si estos minutos funcionan para ganar en el juego. Entonces estoy deprimido si no ganamos. Si estamos perdiendo y esto está sucediendo a veces, entonces es una situación diferente, pero no puedo quejarme de los minutos cuando estamos ganando. Bien, lógicamente lo que dice Jabal Magui es que a él le dan igual los minutos que cuando está en el banquillo lógicamente y están perdiendo, quiere aportar al equipo y quiere salir y tener más minutos porque cuando estamos ganando ¿para qué? Si todo está funcionando ¿para qué se va a quejar de no tener minutos? Y lo que quieren hacer al fin y al cabo es ganar, ganar el anillo de la NBA. Estas son las tres palabras, ¿no? Las de Lebron, el Zasquita, Kaguay y Leona ha estado bien, ha estado bien. A ver qué pensáis vosotros, ya sabéis, también podéis ponerlo en los comentarios. Viendo del ataque a zona. Esta noche jugamos, esta noche jugamos contra Toronto Raptors, ex equipo de Kaguay Leonard. Vamos a ver qué tal jugamos, vamos a ver si podemos seguir siendo líderes de la NBA y podemos poner ese 8 a 1 y voy a decir 7 que ya lo tenemos, 8 a 1 de récord en la liga. Yo creo que sí, yo creo que sí, vamos a ver si seguimos bien en defensa, vamos a ver si vuelve Rondo, eso, ojo, última hora, se me olvidaba, ya se me olvidaba, no está Pichu y se me olvida todo. Ryan Rondo parece que puede volver hoy a jugar, puede hacer su debut hoy en la NBA esta temporada con los Ángeles Lakers contra Toronto Raptors. Vamos a ver si es de inicio, si no es de inicio, yo creo que no, que vamos a seguir con ese quinteto con Avery Bradley, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis y Jabal Magui. Vamos a seguir así, de momento, que nos ha ido muy bien, pero podemos ver los primeros minutos de Ryan Rondo, por lo cual estaríamos todos, menos Orton Tucker, estaríamos todos sanos y ya con la plantilla prácticamente al completo de los Ángeles Lakers en completo funcionamiento y ahí estaremos mañana. Vamos a ver si está Pichu, si no está Pichu, por lo menos, pero habrá vídeo, tranquilos, que si no está Pichu, estoy yo y aquí va a haber vídeo seguro mañana de esa esperamos victoria de los Ángeles Lakers contra Toronto Raptors. Vídeo raro el de hoy también porque hoy en España, bueno, pues hay elecciones, ¿no? a la presidencia, hay elecciones y pues entre que Pichu tiene trabajo, encima que está malo, yo tengo que ir a votar, tengo que ir al partido de mis chavales, tengo cosas que hacer, es difícil grabar en estas situaciones, pero como siempre chicos, es un vídeo raro, pero hay vídeo. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, las tenemos que dar y muchas gracias también ya de antemano por esos ánimos que le vais a dar a Pichu en comentarios, en redes sociales, ya lo sabéis, arroba la fiebre Lakers en Twitter, en Instagram, en Facebook, muchos ánimos de verdad, mandárselos porque los necesita, yo estoy ahí constantemente apoyándole, pero necesita de nuestra comunidad y cuando la comunidad de Los Ángeles de Lakers Español, la más grande del mundo, tiene que apoyar a uno de los nuestros, lo va a hacer, estoy convencido que sí, a que sí chicos, a que sí, claro que sí y eso que hoy no vais a tener saluditos porque él es el que se encarga de los saluditos, hoy el gran saludito es para mi compañero, para mi socio, Pichu Rúas, nos vemos en el próximo, hasta luego infectados. No lo dices tú, no lo digo yo, lo dice la fiebre amarilla, suscríbete y campanita que es muy importante. Chau.